Era hacerlo así o no hacerlo, es lo que ha dicho esta tarde la consellera de Sanidad en su comparecencia parlamentaria sobre el hospital de Vigo. A parte de que es 100% seguro y de que convocar una manifestación en pleno traslado fue algo absolutamente irresponsable. La oposición ha acusado al gobierno gallego de hacerle el juego a las empresas para que la sanidad sea como mantienen, que lo es en este caso un negocio. Sobre el polémico aparcamiento de pago mostrera avanzado que ya hay acuerdo con las asociaciones de enfermos de cáncer para que abonen menos dinero. El primer pleno de la temporada, como se esperaba, muy intenso y que ha terminado con la expulsión de una diputada del PSRB. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida nos vamos hasta Ahorreo para ver lo que ha pasado. Mientras dentro la consellera se explicaba y se enfrentaba a los envites de la oposición, fuera centenares de personas se concentraban para pedir un hospital 100% público. Aguantaron estoicos bajo una intensa lluvia, aunque la ciclogénesis esta vez se desataba dentro. El lunes redactarán un manifiesto, el martes celebrarán una asamblea. No descartan ir a la huelga. Unos kilómetros más al sur, el gerente del Chubi garantizaba una vez más la seguridad de las instalaciones, aunque su argumento siga sin convencer a muchos usuarios, que continúan criticando, por ejemplo, la alimentación, la ausencia de marquesinas para el autobús o la falta de lugares cubiertos donde las ambulancias dejan y recogen pacientes. Resultados satisfactorios, que por tanto en estos momentos su hospital cumple con todos los criterios de seguridad al 100%. También cuando lo abrieron dijeron que sí, que estaba todo en condiciones y luego apareció lo que apareció. No sé si me sienta segura. Me parece precipitado. Habrá que darle un margen de confianza a los profesionales. Doble ración de Parlamento en el inicio de curso porque hoy también se subió al estrado Rosa Quintana. La consellera de Medio Rural ha hecho un llamamiento a los ganaderos para que estos firmen el preacuerdo que podría entrar en vigor el 1 de octubre. Yo les pido, por favor, que animen a todos los ganaderos a que lean o documento, a que compartan o documento, a que vexan que en este documento se pon todo o que legalmente se puede poñer. Mensaje que recogía la oposición con su propio consejo a los ganaderos. Que no se fíen de las promesas y que no bajen la guardia hasta que haya compromisos concretos. Justo en el día en que Bruselas anuncia 25 millones de ayudas para España, los ganaderos continúan con su estrategia de cercar a la industria. Sus tractores continúan apostados a las puertas de las factorías. En las granjas hacen números 2.000 litros de leche directos al Pozo de Purí. La consellera, más do mismo, decir nada. El presidente, creo que tiene que estar en el Parlamento, ni está ni se espera. Seguimos con el mismo. Están o seu rollo en un baixa en la terna. 15 heridos y una persona detenida es el saldo del último toro de la Vega. Enfrentamientos entre animalistas y defensores de este festejo. Algunos armados de palos. Y rompe suelas la víctima. A pesar de los intentos por evitarlo, ha muerto lanceado. Tradición o defensa de los derechos del animal. Un debate más encendido que nunca tras la llegada al poder de nuevos partidos. El PSOE, que gobierna Tordesillas, se compromete a acabar con esta fiesta. No se ha movido ni ha embestido a nadie. Vientos de hasta 130 kilómetros por hora y lluvias que han llegado a acumular 110 litros por metro cuadrado. Ha llegado a Galicia la primera ciclogénesis del verano. Yo no sé quién inventó ese nombre, pero esto es un temporal normalito en Galicia. Pues a duras penas. Aunque estemos en verano parece que estamos en invierno. En pleno invierno, sí. Un frío y un viento horrible. Adoro el invierno. Ya estaba deseando que saliera el verano un rayo de una vez. Estamos acostumbrados aquí. Contra esto no puedo con lucha. Día de paraguas, rotos, capuchas y botas de agua. Tres alertas naranjas en las provincias de Acoruña, Pontevedra y Lugo, en especial en el litoral. Incidencias han sido una constante en el sur de la comunidad, sobre todo caídas de árboles. Se ha suspendido además el transporte marítimo entre Vigo, Cangas y Moaña. Mañana no habrá actividades escolares al aire libre para evitar riesgos. Los coletazos de la tormenta tropical Henry se notarán hasta el mediodía. Primer pleno del Parlamento arrancaba el curso político en Oorrio y al estrado se subían dos conselleras. Rosa Quintana y Rocío Mosquera para hablar de la crisis en el sector lácteo y del traslado al nuevo hospital de Vigo. Con parecencias a petición propia, aunque los sectores afectados se cansaron de pedirlo en las últimas semanas. Deseo cumplido a medias porque lo que realmente querían ganaderos, sindicatos, trabajadores de la sanidad o pacientes eran que fuese el presidente de la Junta quien viese las explicaciones. Esta tarde era el turno de la conselleria de Sanidades. Rocío Mosquera ha calificado de irresponsables a los convocantes de la manifestación que el pasado día 3 protestó contra el traslado del hospital de Vigo. Y sobre el modelo de financiación empleado, el público privado ha sido tajante Mosquera. O se hacía así o no se hacía. El pleno, muy bronco, ha terminado con la expulsión de una diputada del PSD. El sillón de la consellera de Sanidades se quedó vacío por la mañana. Que la oposición pidiera en bloque una comisión de investigación sobre el hospital de Vigo no frenó al PP para votar un no mayoritario. Queda reseitada. Mosquera reapareció por la tarde, sonriente y sola. Sin agenda desde el día antes de la manifestación contra el hospital de Vigo, tocaba valoración de la protesta. En pleno proceso de traslado, non parece responsable actuacións como as de organizar manifestacións, pedir a creacións de comisión de investigación. A estes miles de persoas, estes miles de persoas que saíron a rúa e que parece que vostedes non os viron. Saben que perden votos a chorros cada vez que intentan facer negocio que a enfermedad dos vigueses e das viguesas. O saben perfectamente. Pero les importa máis o negocio e as contas de resultados de Acciona & Company. La fórmula de financiación público-privada era la única posible, según la consellera. A decisión era facer ou non facer o hospital. É prácticamente un cadáver político. Políticamente está vostedes morta. Todo que rodea a este hospital é escandaloso. Mosquera se mostró tensa, incómoda por momentos. Le acompañaron el vicepresidente y su equipo que acudió como público, igual que el gerente del área sanitaria de Vigo. Pero si alguien arropou a la consellera, fue la dialéctica del portavoz de Sanidad del PP. O hospital Álvaro Cunqueiro era para caballero unha amenaza. Unha tensión que acabou con la expulsión de la portavoz de Sanidad del PSOE. Quere non vir ao próximo pleno, señora Acuña. Mosquera llegó a pedir disculpas. Pedirle perdón á familia desta paciente, pois ademais da perda irreparable de un ser querido, tiveron que ler nun medio de comunicación a súa historia clínica. Un caso que está en manos de la inspección. La consellera dio a conocer que los primeros análisis de los supervisores revelan que la UCI del nuevo hospital cumple los requisitos, pero non aclarou se había o no aspergillus. A seguridade está garantida. Antes de irse buscou a aprobación del PP. Mañana será el presidente el que tenga que responder sobre el hospital en la sesión de controla al gobierno. A privatización. Mientras Mosquera comparecía, alrededor de medio millar de personas se plantaba delante de la Cámara Gallega para exigir una sanidad 100% pública. Los manifestantes mantienen que muchos servicios clave en el Álvaro Conqueiro están privatizados, que sigue habiendo problemas con la alimentación de los pacientes y que el precio del aparcamiento es abusivo. Unas protestas que pudieron trasladar in situ a los portavoces de PSDGA, AGUE y BNGA que se acercaron hasta ellos. Los representantes de los sindicatos han confirmado que el lunes se redactará un manifiesto con las peticiones de los trabajadores y que el martes habrá una asamblea para decidir posibles acciones. No descartan comenzar una huelga de 24 horas. Un fraude político en lo que estamos reivindicando queremos un hospital público. 100% todo que a concesionaria non cubre o cubre o sergas, que es co salario de todos, de todos os ciudadanos. Por lo tanto, nos vamos a seguir e esperemos revertir a situación cando haxe un goberno que realmente sea sensible coas posicións dos ciudadanos e dos trabajadores. Tivas a consultas e según o tempo que eleves podes pagar entre 5 e 10 euros. Hay moitos problemas con a alimentación, con a comida que forma parte de la albieta e de la curación de un paciente. A señalización que é totalmente insuficiente, moi escasa e luego en endoscopias tamén en a sala de lavado que é moi pequena onde se trabaja moita cantidad de trabajadores con material sucio, limpio, o risco de infección que hai. As protestas en Santiago coincidían en el tempo con el anuncio de unha confirmación la de que se reanuda el traslado al novo hospital. O gerente del Álvaro Cunqueiro certificaba hoxe que a bioseguridade do centro está garantizada al 100%. Pero os argumentos dos responsables sanitarios siguen sin convencer a moitos usuarios. Os resultados das pruebas nas áreas críticas pendentes de apertura han sido satisfactorios. O hospital cumple con todos os criterios de seguridade ao 100%. No obstante, o jefe de medicina preventiva reconoce que un 1% de los 300 análisis de aire practicados dieron positivo en aspergirios. Tres muestras en el total a cantidades pequeñas. Non é raro encontrarlo. Lo que sí sería raro é encontrarlo de forma reiterada porque eso indicaría un grado de contaminación que non se ha producido. A pesar deste anuncio a desconfianza entre os usuarios se mantiene e a maioria opina que o traslado está sendo precipitado. As cousas do palacio van despacio. Eu non me fio. Segura, eu creo que nadie nos podíamos sentir. Eu já tenho medo de chegar aquí sana e salir de aquí enferma. Estou tranquila entre comillas porque confío moito en os médicos. Relativa confianza depois de que su marido haya sido ingresado esta mañana para unha extracción medular. Su extracción la teñen que llevar a outro sitio cando o normal é que já estuviese aquí. E esta é tan solo unha das moitas quejas dos usuarios que según a gerencia están únicamente enfocadas ao tema culinario. Queixas relacionadas fundamentalmente con a restauración. As tarjetas as metes se non funcionan as máquinas. Sem laboratorio. Non me gusta o hospital e aparte é lejísimo. Te perdes por todos os lados. Un ratio de personas de pacientes enorme. Necesitan máis personal. Se vas a hacer un tag que tengas que hacerle un camión. Que por cierto está a la intemperie como ocurre con as ambulancias sin zona cubierta para deixar e recoger pacientes. Tampouco os usuarios do autobús pisan hoxe as paradas carentes de marquesinas. Responsabilidade que o PSOE e o PP local se achacan mutuamente. Con as movilizaciones todavía en marcha outra consellera a de Medio Rural ha hecho un llamamento a los productores para que firmen un preacuerdo que pode garantizar precios estables. Un preacuerdo que calificou de histórico e que podría entrar en vigor el 1 de octubre. A oposición en cambio ha advertido de que o gobierno gallego non é de fiar e ha instado aos ganaderos a que non bajen a guardia hasta que haia compromisos concretos. Con os ganaderos en plena movilización se esperaban compromisos pero non llegaron pocas alternativas e muchas recriminaciones. A consellera defendió a sú gestión e hizo un relatorio con todas as ayudas e cada unha de las reuniones hasta llegar al preacuerdo al que se agarrou con fuerza. É un paso positivo e histórico e por primeira vez recolle os deberes da industria e da distribución. A vostedes dice por galleiros se volveron tarumbas a non que non firmar. Os moito bla, bla, bla e pouco trigo señora consellera. Non están pedindo esmolas nin están pedindo asundas se están pedindo prezos xustos aunque neste documento se pon todo o que legalmente se pode poñer. En estos términos se desarrollou el debate con Quintana defendiendo que hizo todo lo posible con a oposición recriminándose unha acción. Si está alguna industria empezando a prometer subidas de precios non é grazas á súa labor é grazas á movilización dos grandeiros. Este problema non hai atallos esto non se dispara con catro reunións esto non se dispara con catro tonterías ainda que o sector este ao borde da hipertermia non lhes parece oportuno nin xiquera recetarlle paracetamol. Debe asumir a súa ineptitude e incapacidade de goberno e dimitir. Non salieron novas medidas salvo la solidaridad con los ganaderos a los que la consellera hizo un llamamiento á unidad. Señoras e señores non engañen a ninguén defendan ao noso sector axúdenles a chegar a un acordo. Se firma o acordo por a sostenibilidade dos precios podría entrar en vigor el 1 de octubre. En esta granja hoxe se trabajou como todos os días pero hubo dos cosas que se salieron de lo normal. Se buscaban as noticias que chegaban del Parlamento e isto cerca de 2.000 euros en leche por tanque de purén. José estuvo en la tractorada de Santiago e en os primeros días de bloqueo a la industria. En el bloqueo dos días hoxe se tocaba recoller pero como non hai recollida por un lado sentiste mal e por outro sabes que se quede que has que facelo e punto. É a única maneira de hacerse fuertes. Hasta que non temos solución. Dice que se pudieran en vez de tirar a leche la donarían pero as normas sanitarias non se lo permiten e aunque a leche non se entrega el trabajo non para son tres socios casi 200 vacas e dos ordeños diarios. Os costos de producción os datos xa para non ir a máis nin a menos os que dixo o ministerio que estaban en 30 a 14 centos xa sin contar o suel se vendes a 26 25 xa non digo ordezoito o ordezoito porque bueno xa imagínate que isto é insostenible. Aunque isto podría cambiar parte de la industria e la distribución parecen dispuestas a un cambio. Por a presión que estamos nos facendo non por non por que famos políticos que siguen sin facer nada. Ellos, os políticos, debatían hoi a 80 kilómetros de esta explotación sobre o futuro de gente como José. A consellera máis do mesmo é dicir nada para non ser nada de papel mollado que o presidente que é o presidente que é o que está no Parlamento neste momento non está non se espera. Están o seu rollo non vai a terra. Tras seis anos de trabajo e a inversión pendiente de amortizar José asegura que aguantarán o tempo que haga falta tirando a leche hoi para non tener que volver a malvenderla el día de mañana. Los ganaderos siguen bloqueando los accesos a la industria aunque con excepciones por ejemplo este camión de Leymar saliendo de su factoría en Arteixo esta mañana que sí pudo completar el trayecto hasta Luchoac eran litros de leche destinados al hospital de Acoruña pero salvo casos puntuales la estrategia actual pasa por tener apostados los tractores en la entrada de las plantas como esta de Celta en Ponte de Umeávido desfile protesta ante las instalaciones de Vegals en Sigüero proveedor de firmas como Eroski Familia Cash Record y Aliprox el anuncio de que subirá en dos céntimos el precio del litro les parece insuficiente. Hoy el consejero delegado de Leche Río Jesús Lence que tiene sus cuatro fábricas bloqueadas ha afirmado que esta medida de protesta no conduce a nada. Bruselas le ha ofrecido a España 25 millones para ayudar a los productores afectados por la crisis de precios son 420 millones para toda Europa el país más beneficiado Alemania seguido de Francia aunque en nuestro caso es el doble de lo que recibimos en 2009. Tejerina espera que los ganaderos se sientan protegidos. Vamos a superar probablemente 70 millones de euros adicionales para las explotaciones de leche en este año. Yo creo que 70 millones de euros para un sector creo que es como para sentirse protegido por el gobierno y yo creo que tienen noticias suficientes encima de la mesa como para atender lo que yo estoy segura que de verdad les preocupa que es la viabilidad y la gestión de su ganadería. Hoy había doble comparecencia sobre dos asuntos claves Sanidad y Lácteo y un presidente ausente. Tras Barcelona hoy su agenda lo llevaba hasta Roma. Y así lucía su escaño en el Parlamento un vacío muy criticado por la oposición que lo acusa de estar más pendiente de la campaña electoral en las últimas horas lo vimos con el candidato del PP en Cataluña Xavir García Albiol que de los problemas de Galicia. Este martes Uñez Feijó ha firmado en la capital italiana un acuerdo con la FAO la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación que consiste en ofrecer nuestra experiencia en pesca y apoyar a países en desarrollo. Oxe non pode comparecer neste Parlamento nin para falarnos dos problemas do sector lácteo nin para falarnos de porqué os ciudadanos do sur de Galicia temos unha sanidade pública de segunda seguramente porque están moi ocupados facendo campañas electorais. Agora xa sabemos porqué non xes puido dar respuesta porque primeiro andou facendo campaña para favor dun xenófobo por Cataluña e agora andade enseñando español aos italianos que sei que é algo que les fai moita falta que sepan como se dicen las rederas. Solicitaremos con sumo interés ese convenio que os está asinando señor Feijó coa FAO porque estamos convencidos da súa importancia e os grandeiros se algo son solidarios. Señor Sánchez o señor presidente está traballando por Galicia para Galicia pero o seu líder non se sabe o que está facendo. O único que non se mudou nestos 30 anos foi o líder da alternativa galega de Esquerda e polo que vemos e polos anuncios que se fai seguirá sin mudarse. E temos tamén que ter que aguantar que hoxe haber donde está o presidente da xunta de paseo en lugar de estar con o sector lácteo cando está firmando por primeira vez na historia un convenio de colaboración CAFAO en defensa do sector pesqueiro galego. A verdade que creo que temos un presidente da xunta que estuvo está e estará sempre con sectores primarios de Galicia. Definitivamente si tras muchos rumores sobre si asistiría o no a la boda de su compañero de partido Javier Maroto se confirma que el presidente del gobierno Mariano Rajoy estará este viernes en el enlace entre el vice secretario de política sectorial y su pareja el economista José Manuel Rodríguez y que lo hará además en calidad de testigo. A lo largo de los últimos días habían aparecido informaciones en las que se apuntaba que distintos miembros del PP habrían señalado lo inconveniente de la presencia de Rajoy en Vitoria porque aun tratándose de un acto privado no hay que olvidar que la formación popular recurrió en su día ante el Constitucional la ley de matrimonios homosexuales entonces desde la oposición. Sin embargo el propio Maroto ha asegurado que hoy por hoy la ley está asumida y reconocida dentro del PP. Tengo la cabeza ya un poco mareada con este asunto de la boda sobre todo porque en muchas ocasiones me sorprende que asuntos de primera magnitud como naturalmente hoy la custodia compartida puedan tener menos interés que un asunto doméstico lo que sea sobre todo porque creo en una España en la que han pasado muchas cosas muchos años y todo esto ha avanzado afortunadamente para bien de una forma positiva. ¿Se acuerdan de este hombre? Manuel Pimentel ministro de trabajo con Aznar y ahora dedicado a resolver conflictos laborales pues bien anticorrupción ha pedido que sea imputado en el caso de los ERE lo acusan de malversación y prevaricación entre otras cosas por el pago de una subvención de 300.000 euros de la Junta de Andalucía a la empresa Taller de Libros cuyo consejo de administración presidió el propio Pimentel ayudas que se concedieron según la Fiscalía al margen de todo procedimiento legal el ex ministro se ha mostrado sorprendido por la petición y ha defendido que no hubo nada irregular ni oscuro hasta ahora solo antiguos responsables políticos del PSOE estaban entre los salpicados por esta causa lo que ahora les vamos a contar no sería noticia desde luego en una situación normal pero la historia del aeropuerto de Castellón dista mucho de ser eso convencional y por eso hasta hubo público expectante cámara en mano para inmortalizar este momento aunque lo parezca toda esta gente apostada tras la valla no espera ningún famoso solo espera la llegada del primer vuelo comercial que aterriza en esta pista hasta ahora fantasma un Boeing de Ryanair procedente de Londres ha sido el encargado de estrenarla con bautismo de agua y todo la instalación llevaba cuatro años y medio sin aviones es decir inactivo desde su inauguración por cierto en el acto al que acudieron representantes políticos se ha evitado hacer cualquier mención al ideólogo de semejante proyecto el ahora encarcelado Carlos Fabra los últimos datos del INE apuntan a un incremento aunque moderado del número de divorcios en nuestro país las rupturas matrimoniales se incrementaron en 2014 en un 5,4% respecto al año anterior un 7% en el caso de Galicia la subida no es muy grande pero apunta a un cambio de tendencia en 2014 hubo más de 105.000 divorcios en España una tasa de 2,3% por cada 1.000 habitantes los expertos apuntan a que muchas separaciones que se habían pospuesto por motivos económicos se acaban de materializar un matrimonio en España dura de media 15,8 años y la edad más proclive a las rupturas está entre los 40 y los 49 años un trabajador de las obras del AVE en Laza ha fallecido esta madrugada el operario tenía 31 años y era de Mieres Asturias otro trabajador de 34 años y vecino de Cuntis ha resultado herido de gravedad ahora mismo está ingresado en el hospital de Ourense donde se recupera de un traumatismo torácico el accidente tuvo lugar en la boca derecha del túnel de Ocorno de más de 8 kilómetros y medio de largo al parecer los dos operarios cayeron desde una altura de 4 metros donde estaban trabajando en una cesta sujeta por una máquina el operario que estaba manejando la entierra tuvo que ser atendido por un ataque de ansiedad las obras en este túnel habían estado paradas o a medio gas durante los últimos meses el sindicato SIGA ya había denunciado las condiciones de trabajo en la zona con contratos precarios y continuos tierras patronales ahora pedirán que la fiscalía de Ourense abra una investigación según el sindicato ya son 5 las personas fallecidas en las obras de la alta velocidad en Galicia en la ciudad de Lugo este mediodía se desataban todas las alarmas tras un peligroso vertido 10 toneladas de aceite de pescado que iban a parar directamente al alcantarillado alrededor alrededor de la una de la tarde la válvula de un camión cisterna estacionado en la ITV del polígono de Oceao se rompía y como resultado se derramaba toda la mercancía destinada a la industria farmacéutica y que tenía previsto poner rumbo a Francia policía y protección civil se desplegaron para tratar de cortar el paso y evitar que el vertido terminase en el río Miño o en la depuradora un operativo que se ha visto complicado por las intensas lluvias caídas que han ayudado a arrastrar el aceite por los túneles del alcantarillado el vertido se daba por controlado hace algo más de una hora primero dijo que no lo había hecho anoche cambió su versión Miguel Ángel Muñoz el detenido por la muerte de la peregrina de Nistien confesó que sí que era el autor y hoy ha vuelto a prestar declaración en los juzgados de Astorga ante la jueza por deseo propio e imputado ya por un delito de homicidio de hecho desde ayer se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza la autopsia practicada al cadáver localizado en su finca confirma que se trata del cuerpo de Denise y que ésta murió de forma violenta en el hospital del Bierzo continúa ahora el cotejo con las muestras de ADN de sus familiares en otro escenario el terreno donde fue encontrado el cuerpo agentes de la policía judicial han trasladado al detenido para reconstruir el crimen según ha dicho el director general de la policía se trata de saber toda la secuencia de hechos que condujo a la muerte de la peregrina estadounidense la fiscalía pide dos años y medio de prisión para cinco comuneros de los montes de Valladares en Vigo les imputa un delito de lesiones por imprudencia grave en el caso del accidente que sufrió un ciclista en septiembre de 2014 y que le provocó una paraplegia la víctima circulaba por una zona de monte cuando chocó con una piedra que había sido colocada a modo de obstáculo la fiscalía contempla en su escrito que la práctica de mountain bike y motocross estaban ocasionando molestias a los comuneros y que el vicepresidente de la comunidad de montes ordenó la colocación de piedras de grandes dimensiones con el fin de obstaculizar el tránsito de los ciclistas además de las penas de cárcel la fiscalía pide a los cinco comuneros que indemnicen a la víctima con 830.000 euros En medio de grandes protestas y altercados será lanceado y hasta la muerte rompesuelas el último toro de la vega 640 kilos de peso que ya son historia un arraigado festejo que se celebra cada año en tordesillas y que los antitaurinos rechazan por considerarlo un acto de maltrato sus más acérrimos defensores piden respeto para una fiesta declarada de interés turístico en 1980 Los dos bandos hoy sí frente a frente en contra de la fiesta y a favor Poco han durado los buenos propósitos Intentamos mantener la calma Empiezan las provocaciones de un lado y de otro Las conversaciones suben de tono Y entonces las dos posturas teóricamente en las antípodas terminan encontrándose a golpes Tordesillas se convierte en campo de batalla y los de en medio los periodistas también reciben En semejante lío fíjense bien en este hombre Tan integrado en la fiesta parece un vecino más Pues no es un forastero Adrián se encadena en mitad del recorrido del toro y tira la llave del candado al río Mientras sus compañeros lo custodian La Guardia Civil se afana en liberarlo de todas las maneras La fiesta termina con heridos detenidos víctimas y un héroe para los antitaurinos Hoy ha vuelto a pasar Los animalistas han exigido a Pedro Sánchez esta vez desde la zona cero del conflicto que dé un golpe sobre la mesa del Ayuntamiento Socialista de Tordesillas y ponga fin al toro de la vega Se repite por tanto la exigencia de hace pocos días en este acto del PSOE Aquí les dijo que cumplió con su promesa de eliminarlo vía iniciativa parlamentaria Pero no recibió apoyo alguno Hoy el PSOE insiste Este ha sido el último toro lanceado en la vega de Tordesillas Auguran una ley contra el maltrato animal que prohíba estas prácticas desde un gobierno socialista ley innecesaria para el gobierno actual Hoy ya existen en España normas que impiden el maltrato de los animales Lo que no está prohibido en una sociedad democrática o en una sociedad de derecho está dentro de las libertades de los ciudadanos Eso es la defensa de un complicado equilibrio entre el respeto a las tradiciones locales y el respeto a los animales Debate abierto también en Ciudadanos No podemos tomar decisiones en caliente Que defiende el diálogo No me gusta Aunque no lancear un toro hasta la muerte Al menos siete personas siete alpinistas han fallecido hoy en los Alpes franceses a raíz de una avalancha registrada en el macizo de Krins muy cerca de Grenoble Los últimos datos confirman la nacionalidad de las víctimas Cuatro alemanes Tres checos Las autoridades han conseguido rescatar a una herida que sufre un traumatismo en una pierna El desprendimiento de nieve tenía lugar este mediodía a cuatro mil metros de altura No había alertas meteorológicas de posibles desprendimientos en la zona El accidente se producía en una cima muy frecuentada por alpinistas aficionados ya que su ascensión no es especialmente complicada No se descarta la aparición de más víctimas o más heridos ya que los fallecidos habían partido en tres expediciones diferentes No hubo acuerdo finalmente los gobiernos de la Unión Europea han decidido aplazar la distribución de esos 120 mil refugiados y ante este nuevo parón Alemania y Austria han pedido ya una cumbre extraordinaria petición que ya han hecho llegar al presidente del Consejo Europeo para que convoque cuanto antes una reunión donde se tomen decisiones urgentes pero no para hablar solo de cuotas no podemos esperar a mitad de octubre es lo que ha dicho hoy la canciller Angela Merkel mientras los austríacos han anunciado que desde esta media noche se establecerán controles en sus fronteras como ya lo han hecho los alemanes amparándose en que la apertura de par en par respondió a una situación excepcional también Hungría ha decidido extender la valla antirrefugiados a la frontera con Rumanía el gobierno húngaro estudia declarar el estado de emergencia horas después de la entrada en vigor de la ley que castiga con cárcel a aquellos que entren ilegalmente en su territorio contra esto no podemos luchar a ver con lo que hay no, no es raro Galicia por la situación geográfica en la que está es normal que pase es normal siempre entraban todavía entraron en septiembre y en octubre los temporales de toda la vida sí, bueno estamos acostumbrados aquí temporales hay varios a lo largo del invierno aquí bueno nosotros sin ánimo de contradecir a nuestros espectadores eso jamás Xavi muy buenas buenas noches Lucía pero desde un punto de vista más científico que es el que tú nos aportas cada noche queremos decir que para nada es algo normal lo que está pasando aunque parezca una tormenta más porque estamos en pleno verano todavía efectivamente además las cifras así lo corroboran porque hoy Lucía en las provincias atlánticas han llegado a caer más de 100 litros por metro cuadrado ese caso por ejemplo de Fornelos en la provincia de Pontevedra donde han caído 115 litros por metro cuadrado unas cifras muy significativas efectivamente para la época del año los vientos en algunas zonas de Urense también han alcanzado los 150 kilómetros por hora así que también llamativos los vientos y además hay que recordar efectivamente que el origen del temporal de hoy ha sido una extormenta tropical y que además la cosa no ha terminado porque los restos de la tormenta tropical Henry van a permitir que se forme una segunda borrasca que no va a ser una ciclogénesis explosiva pero que va a ser va a pasar lo suficientemente cerca de Galicia para tomar muchas precauciones y es la que nos va a tocar mañana me imagino mañana miércoles bueno pues vamos a ver esta crónica de ciclogénesis la primera del verano estos son algunos de los efectos que han dejado los restos de Henry un exticlón tropical que ha favorecido la formación de una borrasca profunda imágenes más propias de otro mes del año en diciembre plenamente enero, febrero aunque estemos en verano parece que estamos en invierno pero no todavía estamos en verano al menos el astronómico aunque en Galicia ya sabemos que la lluvia siempre se echa de menos cuanto falta ya estaba deseando que saliera el verano un rayo de una vez hacía falta tantos solos buenos tal y como estaba previsto las precipitaciones han sido lo más destacado del temporal por su origen tropical la borrasca ha llegado con mucha humedad y ha descargado con ganas especialmente en la provincia de Pontevedra y en el oeste de Acoruña en localidades como Lousame se han superado los 100 litros por metro cuadrado el viento también ha sido protagonista con rachas que han alcanzado los 130 kilómetros por hora como en el caso por ejemplo de la localidad coruñesa de Cedeira pero no podemos decir que lo peor haya pasado los restos de Henry van a permitir que se forme una segunda borrasca que incluso se va a profundizar más que la primera aunque no tan rápidamente como para ser calificada de explosiva su presión mínima central llegará hasta los 985 milibares sin embargo si va a pasar muy cerca de Galicia en el mapa podemos ver como el centro estará situado prácticamente frente a la costa coruñesa así que este miércoles el viento será lo más destacado del paso de esta segunda borrasca ya se ha activado un aviso amarillo en toda la comunidad para este miércoles por rachas que alcanzarán los 80 kilómetros por hora y ojo porque la costa norte el aviso será de color naranja ya que las rachas podrían superar los 100 kilómetros por hora la Junta de Galicia ha suspendido todas las actividades escolares al aire libre vientos intensos y otra vez precipitaciones en abundancia en el oeste de Coruña y en la provincia de Pontevedra tenemos avisos de color amarillo por acumulaciones que podrán superar los 40 litros por metro cuadrado la borrasca sopla fuerte sobre el mar generando a su vez más de fondo que llegar a Galicia por tanto también tenemos activado un aviso de color amarillo en toda la costa por horas que podrán superar los 5 metros de altura después del paso de esta segunda borrasca el tiempo comenzará a estabilizarse poco a poco e iremos recuperando la influencia del anticiclón de cada fin de semana bueno ya lo hemos adelantado aunque no serás una ciclogénesis como tal mañana el panorama va a estar también muy movidito muy complicado mañana a partir de esta próxima madrugada pero lo peor llegará mañana por la mañana sobre todo la noticia va a ser el viento que va a afectar a toda la comunidad sobre todo a la mitad norte por la mañana mucha precaución porque los vientos van a superar fácilmente los 100 kilómetros por hora en el resto del día pues mucha lluvia sobre todo en las provincias atlánticas como hoy aunque un poquito menos pero va a ser una jornada muy complicada menudo mes de septiembre estamos teniendo bueno y lo comentábamos antes Xavi también puntualizar y recordar que las actividades extraescolares a la aire libre también se suspenden por si acaso por prevención vamos a verlo este miércoles Galicia seguirá bajo la influencia de las bajas presiones que estarán centradas en la Bretaña francesa y que van a permitir una entrada de aire frío que va a inestabilizar la atmósfera los cielos permanecerán parcialmente cubiertos con chubascos que afectarán a toda la comunidad en la Franja Atlántica las lluvias serán persistentes durante todo el día las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente mientras que las máximas descenderán los vientos soplarán de componente oeste fuertes con ráfagas muy fuertes en la costa y moderados con ráfagas fuertes en el interior el jueves la vorazca estará ya en el mar del norte pero aún seguiremos con régimen de vientos del oeste y por tanto se va a mantener cierta inestabilidad de esta forma el cielo se mantendrá con intervalos nubosos y chubascos probables en cualquier punto de la comunidad las temperaturas mínimas descenderán entre ligera y moderadamente mientras que las máximas se mantendrán sin cambios importantes los vientos soplarán de componente oeste flojos por la mañana con intervalos moderados por la tarde y el viernes será una jornada de transición hacia las altas presiones y por tanto amaneceremos con bancos de nieblas que afectarán a toda la comunidad y apertura de grandes claros a partir de la tarde las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso especialmente las zonas del interior mientras que las máximas se mantendrán sin cambios significativos los vientos seguirán soplando de componente oeste tiempo ahora como siempre para comprobar el estado de la mar que espera este miércoles en las rías baixa soplará viento del suroeste por la mañana y del oeste por la tarde con fuerza de 4 a 8 mar muy gruesa y visibilidad de mar regular y mar de fondo del oeste con olas que van a oscilar entre los 3 y los 5 metros en la costa de la muerte viento del suroeste por la mañana y del oeste por la tarde con fuerza de 4 a 8 mar muy gruesa y mala visibilidad y mar de fondo del oeste con olas que también podrían alcanzar o superar los 5 metros de altura en la zona de arte bolivares viento del suroeste por la mañana y del oeste por la tarde con fuerza de 4 a 8 mar muy gruesa y mala visibilidad y mar de fondo del oeste con olas que también podrían alcanzar los 5 metros de altura. Y por último en la costa cantábrica, viento del suroeste con fuerza de 4 hasta 8, mar muy gruesa y visibilidad circular y mar de fondo del noroeste con olas que van a oscilar entre el metro y los 3 metros de altura. 9 y 35, nos vamos ya como es habitual cada noche hasta el plato del VIAV. Fernanda Tabarés, muy buenas para hablar entre otras cosas, muchas cosas esta noche de esa marea galega y de ese se busca líder para el movimiento. Bueno pues Lucía, muy buenas noches. Efectivamente hoy tenemos un menú muy variado, vamos a hablar de muchas cosas. Empezando por este asunto que te apuntas, todas esas negociaciones que está habiendo desde hace semanas para tratar de conformar una candidatura alternativa que concurriría a las próximas elecciones generales. Se busca líder, parece que José Manuel Veiras estaría en condiciones de presentarse. Precisamente con esta excusa hablaremos de otros líderes políticos que decidieron continuar en la brecha a pesar de la edad, pero hablaremos como decía de muchas otras cosas. El hospital de Vigo y que hoy llegaba al Parlamento de Galicia, el conflicto lácteo y un aniversario de una novela, Lolita. ¿Se podría hoy escribir una historia como la que imaginó Nabokov? Todo esto a partir de las 10. no. no me gustó. No me gustó el momento. No me gustó el momento. ¡No me gustó! No satisfacción, no satisfacción. Hasta ahora.